Hola, ¿cómo estáis? Pues hace un ratito acaban de terminar el primer día del año 2019 aquí en National Harbor, muy cerquita de Washington DC y quería hacerte un pequeño resumen de cómo ha medido el día, pues tomo aquí unas cuantas notas, unos cuantos post-its tampoco quiero ser muy extenso, pretendo que los vídeos sean cortitos, yo creo que un poquito más adelante, ya con un poco más de tiempo lo que voy a hacer va a ser algunos post en el blog, en mi blog, en javiergarza.com donde te contaré algún detalle más de las cosas que me han parecido interesantes, algunos detalles similares por lo que ha sido el día de hoy, pues hoy abría con una keynote, era la keynote de Chris Bailin y hablaba, bueno, quizás no, a algunos no suene, pero es el autor de un libro que se llama Hyperfocus sobre cómo concentrarse y similar, y bueno, ha estado interesante, hablaba sobre la productividad él resumía que la productividad es un poco la conjunción del tiempo, más la energía y la atención y estuvo dando unas cuantas reglas, algunas dichas bastante interesantes sobre cómo concentrarse a mí me ha parecido bastante curioso, hacía unos mapas de cómo iba su energía y te recomendaba que lo hicierais o que lo hiciéramos cada uno de nosotros, de cómo iba evolucionando la energía de cada uno a lo largo del día y cómo para tener el mayor factor de productividad tenías que concentrar esa energía en esos momentos en los cuales tenías más atención y que eso te provocaba mayor productividad y la idea era un poco hacerse una especie de gráfico según las horas del día y que fueses apuntando cómo te encontrabas en esas horas del 0 al 10 en cuanto a energía y que buscases tus picos de hiperproductividad y bueno, eso ha sido uno de los cuantos consejos que ha dado bastante, la verdad que ha estado curioso ha apuntado muchísimas cosas más, muchas más reglas y bueno, seguramente muchas de ellas con más tiempo, como te comentaba, te las dejaré en un post y luego aparte, bueno, sabéis que aquí hay no sé cuántas al día o sea, no sé ni cuántas charlas puede haber eso es uno de los problemas que hay en una conferencia como esta que al final tienes que elegir y siempre eliges y sabes que hay otra cosa interesante a la que no puedes ir bueno, yo la segunda que me he ido ha sido una que no ha sido, la verdad que ahí yo creo que podía haber tenido mejor ojo era una que el título era cuanto menos sugerente, se llamaba algo así como el método científico para contratar Scrum Master bueno, tenía algunas cosillas interesantes, pero tampoco mucho más reseñables ya tengo que alguna cosilla se puede sacar, pero poco más realmente no había muchos métodos científicos para contratar, por desgracia para contratar Scrum Master y luego la tercera, si ha sido un acierto, ha sido una charla de Johanna Rotman hablaba sobre siete principios, nos ha dejado un papelillo como este que ahora te lo leo, bueno, te lo resumo, porque de ahí no se va a ver y comentaba siete principios que en su opinión tenían los equipos de alta productividad los equipos eficientes y similar hablaba en el primero de que había que tener mucha transparencia de hecho de cada uno de estos puntos hemos estado haciendo un workshop por algunos talleres, el segundo decía que teníamos que crear una cultura de mejora continua con experimentos yo en los experimentos he hablado mucho en el blog, tengo muchos cosas sobre ellos a mí personalmente me ha funcionado bien con los equipos con los que yo trabajo y si sois alguno de ellos, los que estéis viendo el vídeo, pues lo sabéis que es una de las cosas que típicamente utilizamos más el utilizar y ayudar a los equipos y concienciarlos de experimentar continuamente para buscar mejores soluciones el tercer punto hablaba de la comunicación la comunicación a todos los niveles el cuarto era crear un ritmo, un ritmo de trabajo quinto, asumir buenas intenciones o que hay buenas intenciones la resiliencia era otro de los puntos y el último hablaba sobre el trabajo colaborativo no solo trabajo, sino que además tenía que ser colaborativo ya os digo que la charla ha sido interesante, ha sido charla workshop por cada uno de estos puntos y bueno, seguramente le hago algunas fotos, lo subo a alguno de los juegos ya a los pueblos haré más despacio, quizás para septiembre pero bueno, además ya os digo que no ha estado mal, la charla ha estado bastante interesante y luego la última, al final hoy han sido cuatro slots de charlas por día como te he comentado, cada slot tiene no sé cuántas charlas en paralelo pero bueno, la última que he ido ha sido una que la verdad que ha sido un acierto se llamaba People Watch o People Watcher era de un tal Robert Woods, yo no lo conocía pero la verdad que ha sido curiosa de hecho me puede dar para escribir bastante para dejarte algunas cosillas interesantes la verdad que muchas de las cosas que he comentado pues yo creo que todas las sabemos las hemos experimentado, no era nada nuevo pero lo típico de que si hay alguien más que ha experimentado y le pasa lo que a ti pues sientes esa empatía y está bastante bien comentaba cosas del tipo A que una transformación ágil en su experiencia lleva entre 3 y 5 años como realmente todo esto va de un cambio de cultura como la gente realmente no acaba de entender que esto es cambiar la cultura no va de otra cosa y de eso tenía una frase que me llamó bastante atención y decía que realmente esto hay que entenderlo más más que como una dieta que yo me pongo a dieta para ser ágil hay que entenderlo como un cambio de hábitos como un cambio del estilo de vida él también era bastante abierto y comentaba cosas que mucha gente no le gusta oír como que a la hora de arrancar una transformación ágil aparte del tiempo que lleva que os había mencionado entre 3 y 5 años yo creo que incluso en algunas situaciones es incluso más pero bueno sobre todo para aquellos que piensan que esto es de la noche a la mañana como al arranque cuando se empieza y durante un tiempo por la velocidad baja hay gente que no se va a sentir adaptada hay gente que está en la cultura que no encaja o que no se va a ver impulsada o motivada por la transformación ágil y similar desde que la charla me ha sorprendido la verdad que yo no lo conocía y me ha gustado bastante y eso ha sido el día de hoy mañana segundo día nos quedan otros 3, 4 digamos que el viernes suele ser más flojo tiene poquitas cosas son más talleres pero bueno si puedo y el tiempo me da la fuerza la wifi y las ganas espero espero dejarte un vídeo al menos cada dos días o espero cada día de cómo han ido y las charlas a las que yo he podido ir o que me han parecido y algunas cosas reseñables que te pueda dejar que te vaya bien que la agilidad te acompañe y las ganas y las ganas